Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Kenen Top, vamos a ver qué tal chicos, nos toca contra un Nasus, vas a intentar ir agresivos, aunque hay que tener cuidado con el jungla enemigo, pues nos va a babysitear seguro. Encima es Kha'Zix, así que... ¿En serio? El puto nombre de Kha'Zix, tío. Joder. Pues nada, vamos a ver qué tal chicos. Bueno, me acuerdo cuando todo el mundo iba cambiando de orden a la gente y tal. Uy, lo he puesto mal, ¿no? Sí, ahí está. Porque ahora es orden al solo, así que, quieras que no. Va a hacer una tontería, pero es bastante cómodo no tener que estar cambiando las cosas. Carrito, vago, please, lo dudo mucho. Por cierto, más tres y runas en la descripción. Joder, ya se me olvidaba, tío. Qué mal la bestia. Fue nada chicos, vamos a ver qué tal. Vale, si vais en línea y ayudáis a la jungla, siempre intentad banquear como mucho dos básicos, ¿vale? Uno, dos. No más, porque si no, depende del top también que lleves. Pero vamos, yo tanque no os voy a enseñar. Si no, si le tanqueaba un poquito más. Más acetotito en el suelo. Vamos a tanquear algún golpe. Vale, ya está. Así está bien. Pues nada, vamos a ver qué tal en top. Al final, evidentemente, es el gran plan mid. Fijaos que la skin esa de gran plan, tío, la nueva, no te creas que me convence mucho, si te soy sincera. No sé, no me termina de convencer. A ver, la espada mona un huevo, pero ya está. Lo del este rojo. Pero no, no sé, esa skin, fíjate que no... No te creas que me convence. Tenemos que... Ya sabéis que tenemos decreto al señor del trueno. Y al menos... En cada enfrentamiento hay que... Hay que hacer que caiga el rayito. Uy, ahí lo he hecho bastante bien. Por cierto, chicos, primera partida del día, ¿vale? No tenéis que estar atentos al tema de las acumulaciones, de la pasiva. Lo único que a mí siempre se me pira la pinza. ¿Cada cuánto era? Cada tres, ¿no? Uy, ese básico al final así como... Putada. Fíjate que pensé en hacer flash y todo, ¿eh? Fíjate. No, Diego, si está vaqueando el intel lejos del vaqueo. Para hacerle perder tiempo, pero no. Pues nada, a pusear. Uy. Joder, rabo hizo la hit, ¿eh? La hostia. Y más siendo primera partida del día. Dios, cómo fallo, macho. Vale. Hostias. Esto no me gusta, ¿ves? Ahí está, perfecto. El buen timing. Vale, bien, perfecto. Usamos el guarsito este. Perfecto, vámonos. ¡Uh! ¿Por qué poco? Para que no sea antes el flash. ¿Por qué es eso, vale? Con lo bueno del stun de Kennen es que casi nadie se lo espera. Y es fácil darles el stun si tienes todas las skills, ¿vale? Si tienes todo el CD. Bastante facilillo. Vamos para allá. Tío, tengo las manos heladas, tío. Vamos a usar el TP. Sí. Que pierda todo el farm lo que pueda. Y además está el gordo. No quiero perderlo. Tío. Joder, tengo las manos, tío. No sé ni cómo coño estoy jugando. Te hace un frío aquí en España para los latinos. A mí me va a hacer un frío que te cagas. Al menos en mi habitación. Que tenga aquí un ecosistema propio. ¡Suuu! Joder. ¿Puedo farmear peor? Pero bueno, al menos toda esta bleda la pierde él. Además, pensad que no tiene el TP. Vamos a guardar esto para saber dónde está el jungla. Además, luego encima Lee Sin ha guardado su red. Que ha hecho bastante bien. Así que bueno, al menos sabemos dónde está Kha'Zix. Ahí está el stun. Perfecto. Ya me tengo la E. Vale, está bien. Vale, le hemos jodido de nuevo. Ahora lo más seguro es que le estés ahí diciendo a Kha'Zix que suba sí o sí. Siento si estoy fallando mucho en Minion. Además de que se me va muy mal farmear cuando estoy comentando. Es que tengo las manos, tío. Tengo unos deditos. Es que me cago en la puta. Estoy muy helados, coño. Ay. No sé ni cómo coño estoy muriendo el ratón, tío. Qué incómodo es esto, tío. Es ese, por lo cierto. Vale, ya está aquí. ¿Cuánto farme lleva? 14 farmeo. Va, está. Va, muy bien, muy bien. Vale, va a venir ya mismo. Ahí, por cierto, chicos. Un consejo que es súper importante, en serio. Nunca os brindáis. Antes con Kha'Zix, seguro que más de uno dijo, va, está muerto. Yo también dije, va, estoy muerto. Pero dije, venga, va, hasta el final voy a pelear. Y mira, salió un inicio flash en plan troll, porque se creía que iba a tirar el flash para allá y lo tiré para el otro lado. Y se quedó como un poco rayado. Encima le stunné luego. Así que. Pero es eso, ¿vale? Hala, hala, hala. ¿Dónde vas? Algo me dice... Es que tengo miedo de Kha'Zix, porque es que no lo veo. Y ya se han ido los wards de su jungla y eso no me gusta. Es que segurísimo que va a subir, segurísimo. Ahí está bien. Perfecto. Como la Q te la pueden esquivar, mejor incluso guardársela. Para ese momento en el que dices, le doy sí o sí, porque si va para acá. Y digo, se va a meter por esta, por aquí. Y es que por aquí no se puede mover mucho. Así que. Le doy sí o sí. Wind. Bueno, esa base. Joder. Un saludo a Geostelar, un saludo a Borca. Sí, vamos a vender esto para pearnos ya el cinturón. Así sacamos bastante más daño. Ahora sí, se tarde. Es un colega mío que le he dicho de jugar y pues eso. No me contestaba, no me contestaba y digo... Y me dije, pues nada. Pues empieza a jugar y me contesta ahora. Estaría cagando algo yo que tal. Vale, ya sabéis en cuenta. Tocamos la ulti. Ah, puto food. Vamos a por sí. Vamos a joderle más. Tengo el cinturón, eh. Oh, coño, ¿qué hacéis? Hostias. Joder. Aquí estoy. Uh, el gordo. No me lo puedo perder. Iros de ahí, chicos. Que yo no estoy. Bueno, sí, siento que estoy también un poco, ¿no? Con Kerem, pero hace bastante no juego con ella. Que se maximizaba luego con esta. Era, hombre, la W, imagino. Pero por si acaso, sí, la W. Va, está bien. No, si tuviera las acumulaciones habría hecho flash. Porque podría haber hecho QF básico W. La habría stuneado mientras se lo mataba. Pero como han tenido las acumulaciones aquí, pues... Pues good luck. Pium, pium, pium. Y ahora es que Kenen es un personajazo. Es súper divertido. Joder, ¿y cómo no? Perdiendo el gordo. Gago perdiendo lo gordo. Me cago en la hostia. Es ley de vida, tío. Joder, macho. Pierdo todos los gordos, tío. Es acojonante. No sé cómo lo hago. Es un don que tengo. Perder los gorditos. No, más que don. Vale, me puede subir ahora. Kha'Zix, ¿eh? Tengo TP. Ah, mira, está mid. Haciendo amigos en mid. Puede ir para allá, ¿eh? Voy para allá, ¿eh? Joder, a ver, tengo TP. Pero coño, iba a ir a patita Lee Sin. Lee Sin, amigo. Encima tiene un guarda aquí. Iba a tirar TP. Estaba pensando que te va a TP, pero coño. Que le ir a patita. ¿Has tuneado? Qué puto. La maldita naranja, tío. Si no la habría matado, evidentemente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a vaciar ya. Es que no puedo dejar tampoco free farm a... A este que ya lleva 35 minions. Que era que no. Que antes tenía 14. Joder. La maldita naranja. Ahí está Todo calculado Ahora hay que tener cuidado porque me puede venir Kha'Zix perfectamente Uy ¿Ves? ¡Ah! La energía, tío ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada la energía, tío! De haber tenido la... Creí que me daba la energía al menos para la E La habría stuneado y a lo mejor hasta la mataba ¡Ah, qué fail! Sorry, chicos Fallo bastante grande Esto es tú que no me pillo zonias, pero ya Además de que son todos AD No tienen ningún daño a P, en serio Ningún Pues nada, todos AD Di que sí Me viene niquelado El zonias, pero ya Además, así Vamos a pillar ese brazo de T cuanto antes Así lo vamos a estar quedando ya, ¿vale? El tema de las cargas y esas vainas Y eso que siento haber failado ahí Creí que me daba la energía para la E Bás de que no Un saludo, Hanna Un saludo, Arthus Joder, qué frío las tengo, coño No tiene ulti, eh Yo tampoco, pero él tampoco Esta me gusta Me ha estado gordo Así me lo farmeo de mientras Joder, macho Cómo ralentiza el cabrón Con la mierda esa, eh Acojonante, niño Vale, tengo ulti en breves No ve Uy, si se ha dado la vuelta ¡Oh! ¡Venga la ulti en real! ¡No! ¡Puto! Tenía que haberme retirado la E y la W Creí que lo mataba con la Q, tío Qué fail Joder, macho Estoy filiando como un cabrón Qué putada Ahora ha sido muy buena la ulti en real, loco Ay, qué pena Vas a romper ya Oh, le jodemos al TP ¿Le jodemos al TP? ¿Le jodemos al TP? Ah, mierda Vale, Kha'Zix está en mí, eh Lo he visto por ahí en mi mapa, creo Vale, ya que sí tengo la carga, eh Del básico No, parece que no viene Pues no Ah, el bodyblock, tío Estaba en mí y lo más probable es que esté viniendo a top Así que Vamos a hacernos el bicho este Más ilusión Es que tampoco me quiero quedar muy push Porque me vale ni si no Kha'Zix En cuanto vea Kha'Zix Bueno, podemos ir Lee Sin y yo Vente Lee Vale, aquí no tiene guard, eh Vente para acá, niño Se la hacemos Se la va, está más muerto Buenísimo Lol Ya decía, ya se ha quedado quieto Creí que me estaba escribiendo en plan Hijo puta, dale aquí O algo así Digo, espérate Oh, coño Joder, qué susto No me lo esperaba Yo voy a guardar su red Nada, ves Es que es Kha'Zix Y Kha'Zix ahora mismo está muy, muy fuerte Es un campeón de los más fuertes Opino En mi humilde opinión Es que, coño Hijo de puta Ves, os lo he dicho Está fuertísimo 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 No creí que fuera por mí, eh Yo creí que iba a ir a por el real Fíjate Está muy, muy fuerte ahora mismo El cabrón Vamos a pelear a brazalete Que esto no va a venir muy bien Contra el equipo en general Porque son todo AD Hijo de la manitas Un saludo a Jin Cheleo Felipe Ninja Baby Remix Pan, 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 pan. Sí, Kha'Zix es que es lo que os he dicho Está fuertísimo Vamos a tirar TP y vamos a romper bot Hostia, espérate Una Q Joder Coño Yo solo quería tirar una Q Le tenía que tirar un base En todo caso Pero es que como iba a morir Digo, espérate Que la Q es más rápida Al menos tomo la assist Pero bueno Rompemos esto Silly, sin poder defender el top Seguimos pues Coño Que asco, tío Que asco me da el cabrón Es que Que asquito De campeón Tururururum Te ha salido un poco mal Pringao Ay, joder Me has jodido Me pongo delante Me pongo Ahí está Perfecto Uff Jajaja Cómo corre el jodío Cómo corre el jodío Con el bacteriófago Loco Dios Bueno, tendrá ya la Trinity No sé Pero bueno El bacteriófago Lo que le da la velocidad Cómo corre el jodío Hostia puta Loco Y sí Le he salvado Que flipas Vale Ahora ya tenemos el zonias Ahora sí Se la podemos hacer aún mejor Voy a pillar mi relay Ahí Porque con este equipo Entre Gunplan Que corre un huevo Con el bacteriófago Y Kha'Zix Que se escapa muy bien Ralentizar Me va a venir Bastante bien Para que no se escapen Vale Vuelvo a top Vale Es verdad Tío Se me olvidó Que Lee Sin Está FK Coño Y ahora Se van a hacer objetivos Encima un infernal Cago en la hostia Lo siento mucho chicos No puedo No podía saber Que se iba a ir a FK Así que ya Sorry Sé que jode la partida Lo sé Lo sé Además estaba siendo Bastante divertida Y ahora vamos a estar Bastante jodidos Vamos a hacer un poco Snowball Yo no voy a pulsar más Porque tampoco puedo pulsar más Que ahora son uno Más en el equipo Además Podría ir a mi Voy para allá Va tío Hostia Hostia Que están todos Guau Que me estás contando Loco Que me estás contando Es que es el puto daño De Kha'Zix Tío Que así que me da Joder Me ha echado la vida En un momento Y sí Lo sé Es muy feo Cuando alguien Se va a FK No pero tío Mira que me jode Pero bueno Es un sufritor Aposta no lo habrá hecho Se lo habrá ido A la conexión Bien Ha vuelto Ha vuelto Uh muy buena esa Muy buena esa Voy para allá Ahora hay que ponerse Serio chicos Uh que puto Joder las flotitas esas Ahora bien usadas Están muy rotas Ahí está Un básico le quedaba Tengo aún el este Vamos a usarlo ya Ahí está Perfecto Nada Tengo que tener cuidado Que como me aparezca Nuestro amigo Kha'Zix Miedito me da Joder 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 Tiene energía Joder Tu Tururum Ahí me rompen La línea de top Joder Es que no sé Donde está Kha'Zix Y a mi me ha cedo Una hora Bueno están en mid Con suerte A mi Con suerte Vale mira Está Kha'Zix En mid Ok Vas a avisar De que estamos Pusando bot O sea Que no voy a ir A mid Que tengan cuidado Vale ahora si me voy Que no vea a nadie Me van a estar viniendo Segurísimo Hasta luego Uh Ostias Porque que poco Me llega a pillar Y estaba en problema Porque seguro que estaba Detrás Kha'Zix Y se me da mucho miedo Mira Vale Donde está Tengo TP Chicos Hay que romper Un poco Snowball Hay que romper Mid Vale Mira Kha'Zix Donde está A lo mejor Me viene Tengo TP Pero tampoco Lo voy a tirar Ahí Voy a patita Le di eh Pero Hizo flash Al cabrón Vale No Joder Lo sé Coño Me queréis dejar De hacer ping Coño Me pone Nervio Cuando se pone A hacer ping Ya lo vi Ves Tenía que Seguir Por nautilos Si lo sabía Yo No No voy a seguir Es perdido tiempo No Hay que romper Mid Bueno Estavos a mid Maldito Kha'Zix Es que Dios mío Lo que mete El cabrón Putazo Putazo Dios Es que Lo que meten También No es normal Que lo que mete Kha'Zix Kha'Zix Es que Kha'Zix Pues no Si 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 es Kha'Zix Es que Es que Lo he dicho Es que Está muy Roto Ahora mismo Está muy Roto Un saludo A Brien Bueno Antes saludo Ahí creo Panda Que frío Y que sueño Bueno Ahí Un bocaguecito Por ahí Voy a defender Top No Pero no Juega Que lo mancho Como Ralentiza No La W Madre mía Joder Mira que Mira que lo pensaba Digo Como este Kha'Zix Ahí Vamos A correr Joder Y otra vez FK Tío Ni cada La puta Tío Como Tío Esto Tío Lo siento Mucho Chicos Mira Kha'Zix Es que No sé Si voy A poder Es que Me dan Los cabrones Joder Maldito Efectos eficaz, tío Steven, muchas gracias por el follow, loco Que asco, Megatix, tío Como una puta A tomar por culo, coño Vale, casi por aquí Tenía que matar a una, es que tampoco puede defenderle las dos a la vez Pero bueno, al menos no han terminado con el Inibi, así que perfecto Gracias por ver el video Huertre, muchas gracias por el follow Un saludo a Teddy No hombre, tampoco estoy enfadado y tal Si lo hice él Si se está yendo a FK y volviendo y tal es porque tendrá lag Culpa suya no es Pero sí, me jode un poco en plan de Joder, coño A la mierda mi gameplay, pero nada Aún así la partida a mí me está rentando mucho Me lo he pasado muy bien Ganemos o perdamos Si la partida renta, es lo importante Al menos para mí Así que eso Uh, ha tirado la ulti, va a ir a full Ah, muérete, coño Y encima aguanto un huevo el cabrón Ah, tengo miedo Ui Ruu Bien No Y hacer flash el otro Venga Tu puta madre No, no puedo hacer nada No puedo hacer nada Ay, Dios mío Un saludo a Pedro No, hombre Pero no le hagan la ulti No, tío Que ha quedado muy chuli Pero No tienen zonias Morgana Y encima se queda Vale, bien Digo, como no muera Se me ha ido hasta la camarita Aún así le he dado, eh Con la Q Pues nada, chicos Siento la partida Siento lo del tema de la FK Es lo que hay Eh, aún así La verdad En línea lo hemos hecho bastante bien Y Pues nada más Kha'Zix está muy roto Así que Si estoy pensando en utilizar Un campeón ahora en jungle Y tal Os aconseguro que saca Que saca Kha'Zix Porque la verdad que está bastante Bien Eh, pues nada Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dadadme en la caja En los comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!